Lo más estupendo de las ideas de Amparo es que siempre consigue aliados para... La tarde de este jueves 17 de agosto se dio a conocer la muerte del actor mexicano David Ostrowski a los 66 años, famoso rostro del cine y telenovelas. No te preocupes, ya debe tener todo arreglado a Tony Barrona. A finales del 2022 se le detectó un tumor en el brazo. Después de varias quimioterapias, los médicos determinaron que se debía amputar el brazo para así evitar la propagación del cáncer al resto del cuerpo. Por ello les daremos a ustedes, agentes de viajes, el 15% de... Landy México hizo este comunicado. Se comunica al sensible fallecimiento del socio-intérprete David Ostrowski recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida. Su último trabajo fue vencer la ausencia. Descanse en paz, David Ostrowski.